Hoy se cumple la sexta jornada de la ofensiva israelí en la franja de Gaza, donde ya han muerto al menos 93 personas y 900 han resultado heridas. Desde el pasado miércoles, el ejército israelí ha llevado a cabo más de 1.350 ataques contra objetivos en Gaza en la ofensiva Pilar Defensivo, mientras que las milicias palestinas han lanzado más de 900 cohetes contra Israel, uno de los cuales acabó el pasado jueves con la vida de tres israelíes.